En esa manera, para todos ustedes, nos vamos gozando por allá, compadre. Dale, avanzamos. Eso dice, suena. En esa manera, continuamos. ¡Échale, primo! ¡Liste! ¡Hala, paisano! Y nos vamos bailando, compadre. Con la música, la música de mi tierra. La música de mi chilena. ¡Qué lindo, Oaxaca! ¡Báilete! 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 ¡Báilete, primo! ¡Báilete! ¡Apor favor, favor, favor! ¡A la familia en perea! ¡Báilete, que compadre! ¡Báilete, primo! ¡Báilete, compañero! ¡Báilete, compañero! ¡Apor favor, favor! ¡Báilete, compañero! ¡Apor favor, favor! ¡A la familia en perea! ¡Báilete, compañero! Gracias, Benito, compañero Ahí está mi compa, Santiago En sitio Báilele, báilele, primo Sabor, 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 sabor Báilele, 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 compañero La música de mi tierra Haz la pared con pera Ella me perdió Sabor, sabor, sabor Ahora la papilla López Y la papilla González Ella me hizo nada ¡Vailele! ¡Vailele, báilele, báilele! ¡Vailele, báilele, báilele! ¡Vailele, báilele, báilele! ¡Vailele, báilele, báilele! Ahí estamos, ahí quedamos con esa música Para todos ustedes, algo chilena por allá Y seguimos avanzando con más amigos que tenemos por acá Para todos los paisanos por allá Para todos los amigos que se encuentran con nosotros En esta buena noche, compre Nos vamos con esta música rápidamente Y nos vamos bailando por allá, paisanos Avanzamos, los amigos torrulleros de Guajaca ¡Dice arriba! ¡Vailele, báilele, báilele, báilele! ¡Vailele, báilele, báilele! ¡Vailele, báilele, báilele, báilele! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Y nos va a decir, sepivo! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Sabor, sabor, 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 sabor ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a pared A batalla A bordo Venga, se ve que se va a ir sano Estamos bailando A batalla Vamos, vamos, vamos 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 A batalla A batalla A batalla Ahí va mi copa El de las cámaras Vídeo récord Él ya le privó Ahí va mi copa, Román A batalla 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dale, salen paisanos, ahí quedamos con esa música Algo zapateado que nos solicitaron por allá, compadre Dale pues compadre, nos vamos bailando con esta música Que dice, en esa manera, dice Primo ¡Órale! ¡Y nos vamos bailando paisano! ¡Y nos vamos bailando! ¡Órale! ¡Órale! ¡Has venido Primo! ¡Sabor! 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 ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Nos vamos! ¡Has venido! ¡Órale! ¡Hoy! 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 ¡Nos vamos! ¡Hoy! 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 ¡Hoy Y como dice, compadre, carácter Ay, pero mi compadre, mítico, salvador Y hasta mi linda, San Martín Férez Ay, pero mi compadre, mítico, salvador ¡Vamos, salvador! Sale, sale, compadre, ahí quedamos con esa música por allá para todos ustedes Seguimos, seguimos avanzando con más de mitas que tenemos por acá Y les invitamos para que pasen a bailar Que pasen a guasar, compadre, que aprovechen lo máximo Porque cuando se acaba, ya no hay compadre Así que les invitamos por allá para que pasen a bailar Que aprovechen lo máximo por allá, compadre Sale, nos vamos rápidamente con otra música que tenemos por acá Para todos ustedes Continuamos, sus amigos de Oaxaca Nos vamos bailando con esta música que les suena En esta manera Orbeñinor En Oaxaca ¡Suscríbete! 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 ¡Voy nomás! Suénale, suénale compadre Al su querido Báilele, 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 báilele primo Es como dice ¡Voy, voy, voy nomás! Para la bomba de días No llores mi compadre ¡Voy nomás! ¡Vamos, sabor, sabor, sabor! ¡Échale primo! Ahí para mi compadre Celestino Cruz ¡Vamos a dele primo! Y como dice ¡Voy! ¡Ah, sin perito! ¡Amate en la vida! ¡Avor, sabor, sabor, sabor! ¡Bien! ¡Échale, prego! ¡Báilele, baila, 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 cojones! ¡Bájate, peridito! ¡Ahora la bota y la perea! ¡Échale, paisado! ¡Ahora la bota y la perea! ¡Bájate, peridito! ¡Bájate, peridito! ¡Bájate, peridito! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Suélele, suélele, suélele, amigo! ¡Bájate, peridito! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Ahí estamos compadre Ahí quedamos con esa música Para todos ustedes Nos vamos bailando paisano Véjase, véjase paisano Y nos vamos bailando compadre Véjase, véjase, véjase ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Sabor! 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 ¡Báilele, páilele compadre! ¡Sabor! Ahí está mi amigo, sonido policiado 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 Ahí está mi amigo, ahí quedamos con esa música para todos ustedes Y seguimos avanzando Continuamos, sus amigos, dos rellinos de Oaxaca Sí, 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 sí Ahí está mi amigo, sonido policiado 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 ¡Vamos! Vengase, vengase, paisano Que nos vamos bailando, primo Y como dice, compadre La batería, primo Báilele, 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 primo La batería, la batería Y esa es la música de Beñarra Así suena, primo ¡Ven! ¡Ven nomás! ¡Échale, primo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Vengase, vengase paisano Y nos vamos bailando 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 Y nos vamos bailando